Ingenio vuelve a concentrarse contra la violencia de género. Como cada último viernes de mes, el Ayuntamiento realizó una declaración institucional y recordó a las últimas víctimas. Los Soldados de Cristo, nueva novela histórica de Eduardo Agüera. El autor presentó el pasado viernes su nueva obra en el Centro Cultural Federico García Lorca de la Vía de Ingenio. Ingenio acoge la representación de la obra Ana, también a nosotros nos llevará el olvido. El montaje teatral, que se ponía en escena el sábado en el Centro Cultural Federico García Lorca, se repetía este lunes para más de 200 estudiantes del IES Carrizal. Los Legañosos conquistan tres premios en el Carnaval Capitalino. La Murga de Carrizal se lleva el tercer premio de interpretación, el primero de vestuario y el premio Criticón.